La violencia de género La violencia de género La violencia de género Comenzamos el orden del día Punto número uno, señora secretaria Punto número uno es aprobación del acta de la sesión anterior Una cuestión Punto número dos Dación de cuenta de decreto de la Alcaldía Presidencia Es un decreto de 28 de noviembre de 2017 En virtud del cual el alcalde aboca a la delegación de funciones que ostenta Marta Mejías López Para delegar las funciones en Aurora Baza Rodríguez durante unos días de ausencia de aquella concejala Punto número tres El punto número tres es la acción de cuenta del decreto adoptado por el ilustrísimo señor alcalde Con fecha no 11 de septiembre, que era la fecha en la que ponía el señor interventor en su informe Sino 8 de septiembre Levantando el reparo emitido por el señor interventor a la fase P de ordenación del pago de las aportaciones Al consorcio de la promoción del aeropuerto de León En este decreto el alcalde levanta el reparo emitido por el señor interventor municipal A la fase P de ordenación del pago de las aportaciones del Ayuntamiento de León Al consorcio de la promoción del aeropuerto de León Por importe de dos millones cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinticinco Correspondiente a los años dos mil ocho, nueve, diez y once Ya que en el reparo emitido en el informe 15 de 2007 del interventor municipal No puede suspender la tramitación del expediente Ya que el reparo emitido por el interventor no está motivado en ninguno de los casos previstos En el artículo 216 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales Bien, muchas gracias Punto número cuatro El punto número cuatro viene dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Empleo, Comercio y Consumo Es la propuesta de adhesión a la declaración de Shanghái sobre ciudades saludables El dictamen viene emitido por unanimidad y la propuesta es adherirse a la declaración de Shanghái de ciudades saludables A la vista del contenido del informe propuesta que se adjunta al expediente Suscrito por el técnico superior veterinario y representante técnico en la red española de ciudades saludables Don Miguel Manuel Rodríguez Silvano Y con el visto bueno del concejal delegado de Comercio, Consumo y Fiestas, don Pedro Llamas Domínguez El texto de la propuesta de adhesión es el que se contiene en el dictamen que se ha repartido entre los señores concejales Donde se recogen los cinco principios de la gobernanza para lograr las ciudades saludables ¿Alguna cuestión? Señora Hernández Anunciar nuestro voto, como no podía ser de otra manera, será un rotundo sí Esperamos que este rotundo sí, que se reflejará probablemente en el voto positivo de todas las presentes No quede en un mero acuerdo para portadas o artículos de prensa hoy o mañana Queremos y exigimos que consten los presupuestos Esos presupuestos que, palabras casi textuales del concejal Rajoy Digo casi textuales porque, como comprenderán, en el pasillo no llevo boli y papel Decían, os los daré cuando tenga los 14 votos que necesito Fin de la cita Palabras que me dijo cuando le pregunté por lo poco que sabemos de ellos Después de insistir a los técnicos durante más de cuatro semanas Y que, como comprenderán, en las cinco o seis hojas que nos entregaron Ni siquiera están reflejados todos los datos Sorpresa la suya, del señor Rajoy, cuando vio los datos irrelevantes que teníamos Ya que le pregunté por uno de ellos que faltaba Y me dijo palabras casi textuales Quien nos dio eso que no debía Pero bueno, vamos a centrarnos Los determinantes de la salud, excepto el biológico, son modificables y mejorables Y si nos adherimos a este convenio debemos trabajar y poner dinero sobre la mesa Y sobre los presupuestos para ello Ya se trabaja desde el municipio en ámbitos saludables Algo en lo que debemos de hacer más Igual que en el entorno físico y la asistencia sanitaria Quiero aprovechar la ocasión para recordar que el día 20 de enero Hay una convocatoria para la defensa de la sanidad pública en Valladolid Que está convocada por las plataformas de defensa de toda la comunidad Y animo a la ciudadanía aquí presente Y a lo que nos lean mañana en los medios, pues que acuda Pero bueno, sobre todo son determinantes Los determinantes, los determinantes sociales, los que considerados por los expertos Los que consideran los expertos como los más importantes A la hora de influir, un 40% influyen sobre nuestra salud Un ejemplo claro es que cuando se agudizan los rigores invernales Implica picos en urgencias hospitalarias y muertes evitables Quizás porque muchas vecinas y vecinos no puedan tener en su casa la temperatura correcta Por el mal acondicionamiento de las mismas o por la pobreza energética Otro ejemplo de estas condicionantes son las mediciones que se deben de hacer de la calidad del aire Lo que solicitamos es que se hagan unas mediciones correctas Y se tengan estaciones en sitios donde se vea realmente la medición que tiene la ciudad de León Nos alegra mucho este convenio Aunque no sé qué pensará el Partido Popular en Castilla y León Cuando se exija esto desde el municipio Ya que se habla de la buena alimentación Hay que recordar los gorgojos que en la comida de nuestros niños Donde uno de cada tres niños sufre pobreza en esta comunidad Donde se habla además de asentamientos Les recuerdo que en León hay dos asentamientos temporales desde hace 25 años Aprovecho la ocasión para decir que sudan racismo y clasismo por todos sus poros Pero bueno Y bueno, con todo lo relatado creo que se puede entender Que cuenten con nosotras, por supuesto, para llevar a cabo todas las medidas necesarias Para alcanzar estos acuerdos Y que esperamos que no se queden en papel mojado Y que tengan su reflejo en los presupuestos del próximo año Esos que como buen gallego que es nuestro concejal Por lo visto a ver los ailos aunque no los hemos visto Muchas gracias Muchas gracias, señora Rodríguez Bueno, en la misma línea de las palabras de mi compañera Que suscribo punto por punto Quiero decir, anunciar nuestro voto favorable, por supuesto Pero además anunciar que vamos a estar vigilantes Para que todo esto que hoy vamos a firmar y que vamos a aprobar por mayoría Se cumpla en nuestro ayuntamiento Les leo textualmente, por si no han tenido tiempo de estudiárselo Que aquí en este documento se dicen cosas Como que se van a abordar todos los determinantes de la salud Sociales, económicos y ambientales Y poner en marcha planificación y políticas de desarrollo urbano Que reduzcan la pobreza y la inequidad Eso como un objetivo fundamental Y luego hay ámbitos, no se los voy a leer todos Pero ámbitos de actuación que dicen Que hay que atender las necesidades básicas de todos nuestros habitantes Educación, vivienda, empleo y seguridad Que hay que invertir en nuestros niños Y dar prioridad al desarrollo durante la primera infancia Y garantizar que las políticas y programas de las ciudades En materia de salud, educación y servicios sociales No dejen atrás a ningún niño Hay que hacer que nuestros entornos sean seguros Para las mujeres y las niñas Protegiéndolas especialmente del acoso y de la violencia de género Hay que mejorar la salud y la calidad de la población pobre De zonas urbanas, los habitantes de barriadas marginales Y asentamientos informales Y los inmigrantes y refugiados Y velar porque tengan acceso a viviendas Y atención de salud asequibles Hay que combatir las diferentes formas de discriminación Contra las personas que tienen discapacidad O las personas mayores En fin Le recuerdo que esto lo vamos a aprobar hoy Y que vamos a hacer todo lo posible Porque el cumplimiento de todas estas líneas de actuación Se lleven a cabo Muchas gracias Muchas gracias, procedemos a votar ¿Votos a favor? Punto número 5 El punto número 5 viene dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Seguridad Ciudadana Celebrada el día 23 de noviembre de 2017 Es la ordenanza de circulación y seguridad vial de peatones y ciclistas Establece una regulación concreta y detallada De la circulación de peatones Las bicicletas y otros elementos que pueden ser de difícil encaje dentro de la estructura de movilidad deseable para la ciudad de León Como los monopatines, patinetes, segúes Que por sus distintos usos, energía utilizada para su movimiento y ausencia de normativa específica Serán los ayuntamientos, de acuerdo con lo indicado en la instrucción 16-V-124 Los que establecerán las limitaciones de circulación de estos denominados vehículos de movilidad personal Se aprueba inicialmente y se someterá a un periodo de información pública de 30 días Para que se puedan presentar alegaciones Muchas gracias ¿Alguna intervención? Señor Fuentes Con mucha veredad Únicamente agradecer a los actores sociales que se han implicado en la elaboración de esta ordenanza Que han sido bastantes Y recordar cómo esta es la demostración de que precisamente cuando los actores sociales implican en la vida de su ciudad Conlleva un efecto muy positivo para la misma Muchas gracias Muchas gracias Procedemos a votar el punto número 5 ¿Votos a favor? Punto número 6 El punto número 6 viene dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Regimen Internacional De 22 de noviembre es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 6 de 2017 Cuyo importe total asciende a la cantidad de 53.640,32 euros Siendo el único acreedor la Diputación Provincial La causa del mismo es el pago de la deuda pendiente con esta institución Derivada del convenio suscrito entre dicha corporación provincial y el Ayuntamiento En fecha 3 de noviembre del 97 para la restauración del Palacio de Guzmanes Muchas gracias ¿Alguna cuestión? Señor Fuentes Con la venia Anuncio la abstención a que va a someter este grupo al punto al que se trata Únicamente por la fecha en la que ha sido tramitada la cuestión Puesto que estamos hablando del 1997 Sí que tenemos que reconocer una mejoría en cuanto a la tramitación de los expedientes Ya no estamos hablando de los ochenta y tantos Por lo menos vamos avanzando más Igual dentro de algún tiempo ya conseguimos alcanzar el año 2000 Pero hasta ahora nuestro grupo se ha abstenido en todas aquellas cuestiones que no se hubieran generado dentro del mandato Con lo cual esto ya por el tiempo que tiene nosotros nos vamos a abstener puesto que queda fuera de nuestro alcance Muchas gracias Muchas gracias Procedemos a votar el punto número 6 ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 7 El punto número 7 Dictaminado por la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior de 22 de noviembre Es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 7 de 2017 El importe de este expediente es de 2.823,76 El mismo corresponde a tres facturas que han sido presentadas por los proveedores en el año 2017 Que sin embargo se corresponden con gastos efectuados en los ejercicios 2015 y 2016 ¿Alguna cuestión? Señor Fuentes Con la venia Anuncio el voto contrario a este reconocimiento extrajudicial de créditos que se plantea No es que sea una cantidad muy excesiva de la que estamos hablando, puesto que estamos hablando de 2.823,76 euros Pero sí que tenemos un inconveniente con uno de los conceptos que aquí se tratan Y el concepto que nos causa conflicto en este caso es el que se refiere a los 2.420 euros que están en una cuestión de publicidad institucional No por la cantidad en sí, no por a quien se paga, sino por el hecho de que observando la partida destinada a publicidad institucional Por ningún lado hemos sido capaces de encontrar algún sitio en el que ese reparto se estableciera mediante criterios objetivos Por tanto, consideramos que para que ese reparto sea de una manera lo más proporcional y justa posible Tienen que existir precisamente esos criterios objetivos en los que, según el número de ejemplares tirados O número de electores u otro tipo de criterios, se haga un reparto mucho más justo que el que se hace actualmente Es más, nuestra intención sobre esto sería configurar un consejo de prensa para que sean los mismos actores Precisamente implicados en este proceso los que decidan cuál es el reparto más justo al respecto Muchas gracias Muchas gracias, procedemos a votar el punto número 7 Punto número 7, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 8 El 8 es el acuerdo sobre compensación de los servicios extraordinarios realizados en el cuerpo de la policía local del excelentísimo Ayuntamiento de León Este ha sido dictaminado en la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior del día 26 de diciembre de 2017 El acuerdo, de forma resumida, es el siguiente La compensación económica de las jornadas por servicios extraordinarios previa a justificación de los mismos se realizará de la forma siguiente La jornada extraordinaria de servicio de gala y mazas son 165 euros La extraordinaria de asistencia a juzgados, 110 euros La de servicios extraordinarios de seis horas, 165 euros Estas cuantías se actualizarán en igual forma que el resto de los conceptos retributivos conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado Si se prolongase por más tiempo el servicio de una jornada por servicio extraordinario las horas por exceso podrán acumularse hasta completar jornadas por servicio extraordinario de seis horas Muchas gracias ¿Alguna intervención? Señor Díez Con la venida del señor alcalde El Grupo Municipal Socialista apoyará este acuerdo tal y como hicimos ya en la mesa de negociación de funcionarios Creemos que es un acuerdo importante que sirve por lo menos de momento para pelear las deficiencias que hay en la plantilla de la policía local que se van arrastrando durante mucho tiempo y que obliga a un sobresfuerzo de los agentes que componen esta plantilla Esfuerzo que se venía compensando mediante jornadas de descanso que como consecuencia del déficit de personas en la plantilla no permitía que pudieran ser de su disfrute Por lo tanto, se estaba creando ante un esfuerzo por parte de los funcionarios, de los policías locales un importante agravio en cuanto a la compensación que debían recibir por ello Por lo tanto, creemos que es un acuerdo importante que va a permitir que estos servicios se realicen de una manera más fácil para el cuerpo y también para el servicio que se presta a los ciudadanos y también que tendrá algunos beneficios fundamentalmente en aquello que tiene que ver desde mi punto de vista con la reducción también del absentismo No obstante, este acuerdo, que como dice él mismo, es para el año 2017 y siguientes yo creo que tampoco hay que quitar el punto de vista en relación a la oferta publicada de empleo Yo creo que ustedes llevan aquí ya tres años La oferta publicada de empleo hay que sacarla, hay que hacerla es a todas las luces insuficiente y por tanto, no solamente en lo que refiere a las plazas de policía local también otros servicios básicos importantes como pueden ser los bomberos o cuestiones de ámbito social que requieren de esa oferta publicada de empleo que ustedes están mostrando realmente negligentes a la hora de tramitarla y de gestionarla No parece que recibo tres años para sacar cinco plazas de policía local Por lo tanto, creo que este acuerdo es bueno en tanto en cuanto se resolva la situación pero yo creo que la situación idónea, tanto para la plantilla como para la ciudadanía es que esa plantilla sea acorde a las necesidades que realmente tiene una ciudad como la nuestra con un montón de eventos y actos que en primer lugar deben estar dotados de la seguridad necesaria también de las garantías laborales suficientes para nuestros funcionarios y por tanto, para el beneficio de todos los leoneses Muchas gracias Muchas gracias, señora Villarroel Con la venida, señor alcalde Primeramente, anunciar el voto a favor de nuestro grupo en este punto del orden del día porque entendemos que pagar a las personas por su trabajo es algo tan obvio que parece mentira que no se haya hecho, pero así es Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo más desde nuestro punto de vista de falta de responsabilidad y gestión por parte del Ayuntamiento de León y nos cuesta explicar a los leoneses cómo nuestra policía local realiza servicios extraordinarios hasta el punto de verles más de 100 días a cada efectivo ¿En qué mundo ocurren estas situaciones? Pues en el mundo donde la gestión brilla por su esencia Esperamos que una vez realizada esta compensación y por tanto borrón y cuenta nueva seamos capaces de llevar el servicio como debemos Tampoco valen las excusas de que tenemos 20 efectivos menos, porque esto es cierto Tenemos menos efectivos y por tanto lo que no debemos es cargarlos de trabajo donde igual no son necesarios Pueden ustedes valorar que no nos acompañen en las procesiones o en las misas Pueden ustedes valorar que los eventos deportivos estén los necesarios y no excesivos siempre cubriendo las necesidades de las alertas de seguridad en las que nos encontramos Pueden ustedes valorar apoyarnos en protección civil y la gran labor que realiza E incluso podemos utilizar o solicitar apoyo de la Policía Nacional Pueden ustedes pararse a pensar y asesorarse de expertos en seguridad para optimizar los recursos de nuestra policía local Pero no lo han hecho en estos dos años No tiene sentido si tenemos menos personal desde el año 2012 Y si además no somos capaces de sacar las plazas necesarias para las que tenemos presupuestos Y que la ley Montoro nos permite reponer Cargar a nuestra policía local de actividades donde se cuestiona muy mucho su utilidad Los leoneses queremos ver la seguridad en nuestras calles y nuestros parques Queremos sentirnos seguros por las noches Queremos una gestión de tráfico eficiente y no como la cabalgata de Navidad, por cierto Queremos una policía local de barrio junto a los vecinos Pero estas funciones no deben ser importantes para ustedes Que les asignan otro tipo de tareas, como he comentado previamente Queremos insistir que hoy por hoy no tenemos efectivos suficientes Somos conscientes de que nuestros recursos escasean Y además no somos capaces de reponerlos Por muy bien que realicen algunas competencias, por favor Las que realice ya la Policía Nacional no las repitamos nosotros Simplemente porque ahora no podemos Porque nos tenemos que dedicar a lo nuestro hasta que arreglemos esta situación Y no cargan a nuestra policía local de horas extraordinarias Para cubrir competencias que ya tenemos cubiertas con la Policía Nacional Insisto, nos consta la gran labor que realiza nuestra policía local En temas como la violencia de género o los menores Pero estamos duplicando sin medios Y esto nos ha llevado a dos problemas Uno, cargar de horas de trabajo y llevar una pésima gestión del servicio Que no merecen los efectivos de la policía local ni los ciudadanos Y dos, que los leoneses no tengan los servicios Para los que la policía local fue realmente creada Por estar demasiado dispersa en otras muchas cuestiones Llevando todo a medias y como pueden Señor Salguero, señor Silván De verdad, párense a pensar Ahora que partimos de un punto de inicio En cómo quieren dar ustedes este servicio tan importante para los leoneses Muchas gracias Muchas gracias, señor Fuentes Con la venia Me alegro de que determinados grupos de este pleno Se hayan dado cuenta de que lo prioritario cuando alguien hace su trabajo es pagarle Y no decir que las cantidades son muchas Que eso, como os he dicho, también es discutible No tenemos por qué estar de acuerdo con todos los conceptos Aunque sí que estamos de acuerdo en este caso Que a los policías se les compense por el trabajo que ha realizado Como ya comentamos en la comisión El voto de este grupo va a ser favorable No solamente por todos los argumentos que ya han expuesto los otros grupos Sino también por la cuestión de la cantidad económica que se plantea aquí Estamos hablando de que compensar a la policía En este caso, insistimos por el trabajo que ya ha realizado Supone una cantidad mínima, que son 200.000 euros Que además, si no se les pagara Esta cantidad iría a engordar el remanente de caja Y por tanto iría al pago de deuda anticipada Como ya ha ocurrido, pues con los tres millones y medio Si no recuerdo mal Que se pagaron cuando se creó ex proceso Esa partida presupuestaria Y de los que vemos que también, en este caso El pago al consorcio del ayuntamiento Pues tendrá algo que ver Porque que a última hora se apruebe El pago de esos dos millones y medio de euros Cuando había ya una cantidad importante Sin ejecutar del presupuesto Pues evidentemente en algo hay que gastarlo Volviendo al tema Como ya hemos comentado Vamos a dar el voto favorable a esta medida Ya que consideramos que a los trabajadores Se les tiene que compensar por el trabajo realizado Muchas gracias Muchas gracias, señor Salguero Gracias, señor alcalde Intervenir en este punto Con un punto Con un centro fundamental Como es el agradecimiento Un centro muy amplio A los más de 200 policías locales Que componen la plantilla En el Ayuntamiento de León Muy especialmente A las representaciones sindicales A través de las cuales Se ha llegado a un acuerdo Largamente fabricado Y que es el mejor acuerdo En un escenario complicado Sin el entendimiento Sin la buena postura Por parte de los policías locales Esto habría sido imposible Y por ello Aunque sea redundante Agradecer la colaboración Y agradecer la dedicación Que una plantilla Que ciertamente está más baja De lo que debería ser Pero que está más baja De lo que debería ser Debido, como todos sabemos Creo, a cuestiones presupuestarias Y muy principalmente A tasas de reposición cero Que han sido eliminadas Muy recientemente Y que vamos a pretender Ir equilibrando esta plantilla Como bien sabemos Que hay ahora en marcha Una oposición Para cubrir plazas Hay también en marcha Para mover la estructura interna De la policía Y próximas convocatorias de policía Que irán equilibrando Como decía Esta plantilla Y supliendo las vacantes Producidas en muchos ejercicios Anteriores Y la reposición Con una edad más joven Para toda nuestra plantilla De policía La policía local Está en León Está presente En todos los lugares de León Y está optimizada Al máximo Optimizada al máximo Con una Con un cálculo exhaustivo De los efectivos En cada una de las actuaciones En cada uno de los eventos Que se vienen realizando En la ciudad Y corriendo En muchísimas ocasiones Con gran parte De la seguridad Que nuestros ciudadanos Demandan Por ello Entendemos Que está En una optimización Total En nuestras calles Y que esto Se irá logrando En mayor medida A partir de los próximos ejercicios Muchas gracias Muchas gracias Procedemos a Votar El acuerdo ¿Votos a favor? Punto número 10 Perdón Punto número 9 Ay, perdón Perdón ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 9 Punto número 9 Es el expediente De cesión De terreno exterior A la alineación oficial En la avenida Suero de Quiñones Viene dictaminado Por la Comisión Municipal Informativa De Urbanismo Patrimonio Infraestructuras Y Desarrollo Sostenible De 26 de diciembre De 2017 La propuesta Es aceptar De doña María José Y doña María Luisa Otero Vázquez La cesión gratuita De la parcela segregada Destinada A viario público Que responde A la descripción Que se recoge En el dictamen Es una parcela Que se segrega Ceder al Ayuntamiento De León E incorporar Al viario público Que es Un terreno De forma rectangular De 30 Con 89 metros cuadrados Se recogen Los datos urbanísticos Y las condiciones Que efectivamente Se le imponen A la parcela Ceder Y se la da De alta En el inventario Con el número 1487 Alguna cuestión Procedemos a votar El punto número 9 ¿Votos a favor? Punto número 10 El punto número 10 Es la dación de cuenta De acuerdos De la Junta De Gobierno Local Y decretos De la Alcaldía Y de las concejalías Delegadas Que han estado A disposición De todos los concejales En la Secretaría Del Ayuntamiento De León Muy bien Muchas gracias Punto número 11 Rogos y preguntas ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? Señor Díez Con la venida Del señor alcalde Y tal como anuncié Ayer en los medios De comunicación Voy a hacer un ruego En el año 2007 El Ayuntamiento Cedió por unanimidad Una parcela Al Ministerio De Asuntos Sociales Para que pusiera en marcha Un ambicioso proyecto La ciudad del Mayor de León El centro Llamado a ser Referencia Nacional En la Atención A Personas Mayores Se levantó En este solar Se levantó En este solar municipal Con una inversión Que superó Los 7 millones de euros Desde el año 2012 Este centro Está completamente acabado Y desde entonces Distintos representantes Gubernamentales Han anunciado Decenas de fechas De apertura Puesta en marcha E incluso De fines alternativos Una vez que el Gobierno Siempre a cargo Del Partido Popular Descartó esta finalidad inicial Y eliminó El epígrafe De centro nacional Sin embargo A día de hoy Más de cinco años Después de la finalización De los trabajos El centro sigue cerrado Y no tenemos oficialmente Conocimiento De ningún proyecto De apertura Como reconoció Hace solo unos días La concejala De Bienestar Social En una comisión informativa El acuerdo El acuerdo de cesión De la parcela Aprobado en pleno En septiembre de 2017 Contemplaba expresamente Que este acuerdo De cesión De la parcela Se condicionaría A que por la entidad Cesionaria Se destine el inmueble Al uso Para el que ha sido Concedido en el plazo De cinco años Contados a partir Del día siguiente Al de la firma De la escritura Pública de cesión Fecha o plazo Que ha pasado ya De largo Debiendo mantener Su destino Para este fin Durante los treinta años Siguientes El cumplimiento De estos plazos Tiene el carácter De condición Resolutoria expresa Por lo que En caso de incumplimiento Se considerará Resuelta la cesión Con reversión De los bienes A la corporación Siendo suficiente El levantamiento De acta notarial De constancia De los hechos Que así lo acredite Acompañada De la misma escritura De cesión Para practicar La inscripción De los terrenos A favor de la ayuntamiento En el registro De la propiedad Por derecho De reversión Dimanante Del incumplimiento De la condición expresa Esto es La parte del convenio Y del acuerdo Que se aprobó Por unanimidad En el pleno Como es obvio El acuerdo No se ha cumplido Por lo que Le ruego Señor alcalde Que haga las gestiones Necesarias Bien para la apertura Inmediata del centro Como centro nacional De atención A personas mayores Como fue concebido O para la reversión De la parcela A la ciudad Para que desde el ayuntamiento Solo o en colaboración De otras administraciones Se ponga en marcha Un centro asistencial De gestión pública Que ayuda a paliar El déficit de infraestructuras Que para una población Cada vez más envejecida Tiene León Muchas gracias Muchas gracias Señora Hernández Con la venia Varias cuestiones Lo primero de todo Y teniendo en cuenta Que ya hemos traído Al pleno La ordenanza De bicicletas Que ha sido un ejemplo De como la sociedad civil Bien a título individual O colectivo Con los agentes políticos Puede realizar Un buen trabajo Solicitamos Una vez más En el pleno Abrir un espacio En las sesiones De los plenos ordinarios Para que la sociedad civil A título individual O colectivo Pueda participar Preguntando y exponiendo Las propuestas Vemos que es algo Enriquecedor Y no entendemos Por qué no se realiza Lo siguiente Bueno Será un ruego En el acta Pero es una exigencia Exigimos Al gobierno Del ayuntamiento de León Que nos pasen Los presupuestos Por favor Del 2018 Para poder hacer enmiendas No vaya a ser Que como en las ocasiones Anteriores Se nos admitan enmiendas A última hora Para decir Que son presupuestos Participativos Como los huertos urbanos Que debemos de parecer Murcia ya Porque se nos han aceptado En tres ocasiones Pero todavía no hay ninguno Queremos elevar también Una petición Que se ha hecho En el Consejo De la Mujer Que es la contratación De un agente de igualdad Con carácter fijo En el ayuntamiento Que nos consta Que creemos Que va a ser posible En este caso Y dos preguntas más Queremos saber Si todavía El parking de Santa Nenea Sigue enganchado A la luz del ayuntamiento Y queremos saber también Como con un contrato Que hemos hecho En estas navidades Para la externalización De las luces navideñas Que ha sido Sobre 54.000 euros En el cual Se indicaba Que se iban a poner Esas luces A quitar Y hacer el mantenimiento De las mismas A día de ayer Y con orden Del concejal Pertinente Estaban los servicios Municipales Haciendo el arreglo De las mismas O la instalación De ellas Entonces nos gustaría saber Cuál es el motivo De ello Muchas gracias Muchas gracias Señora Hernández Rodríguez Simplemente Le quería preguntar Al señor alcalde O a su concejala De urbanismo Que es lo que pasa Con la FEBE Si podemos tener Datos concretos De cuándo va a llegar Cuándo van a llegar Los trenes A la antigua estación Y cuándo se va A terminar la obra Eso por un lado Como pregunta Y como ruego Si sería posible A través de algún técnico Del Ministerio de Fomento Conocer en profundidad Qué es lo que está pasando Porque el oscurantismo Es total Respecto a este tema Muchas gracias Señora Lucas Señor alcalde Quiero hacer constar Que las trabajadoras De Carflor Nos siguen acompañando Hace ya más de un año En el pleno En protesta Por las condiciones De trabajo A que son sometidas Circunstancia Que sigue sin constar En absolutamente Ningún informe Elaborado por el ayuntamiento Cosa que impide Que se puedan pedir responsabilidades A la empresa Gracias Señor López Endino Con la venida Señor alcalde La pregunta Va para la concejal De Cultura Y es en relación Con que el año Que viene Precisamente El año 2018 Se celebra El 800 aniversario De la fundación De la Universidad De Salamanca Por el rey Alfonso IX Así como El quinto aniversario Del reconocimiento De León Como cuna Del parlamentarismo Y quisiéramos saber Si hay programado O hay previsto La celebración De algunos eventos Precisamente para poner en valor La figura De este monarca León Muchas gracias Muchas gracias Se procede a Responder a una pregunta Del pleno Anterior Formulada por el señor López Endino Señor Salguero Con la venida Señor alcalde Para responder A una pregunta Del señor López Endino Sobre medidas Postura Posicionamiento De Este ayuntamiento Con respecto Al conservatorio Profesional De música La respuesta Es Informarle Que desde el primer momento La pretensión Del ayuntamiento Coincidente con la comunidad Educativa Vinculada al conservatorio Profesional de música Ha sido Y es Que la ciudad Disponga de un conservatorio Moderno De vanguardia Y que cubra Las necesidades Presente Y por supuesto Las futuras Para ello Como sabemos todos Por decisión De este pleno Se reiteró El ofrecimiento De la parcela De la palomera Ofrecimiento Que fue aceptado Por la Junta De Castilla y León A través de la Consejería de Educación Una vez aceptada Esta parcela Se han iniciado Por parte De la Administración Autonómica Los trámites Administrativos Y técnicos Para la construcción Del nuevo conservatorio La relación De este ayuntamiento De este equipo De gobierno Con la consejería Es fluida Habiéndosele Trasladado En las últimas Semanas Los planteamientos Realizados Por los diferentes Colectivos Al respecto En resumen La posición De este equipo De gobierno Es clara Un conservatorio Moderno Bien equipado Y digno De una ciudad Con una histórica Vinculación Con la música Muchas gracias Muchas gracias Antes de finalizar Y puesto que estamos En ambiente Y fiestas Navideñas Me gustaría Felicitar El año A todos Los presentes Y a todos Los leoneses Deseando Para todos Que el próximo año Sea un buen año Para todos los leoneses Y para la ciudad Feliz año 2018 Felicitar